Chulese, yo cuanigo compito, de que ese yo te rojo la amanece Chulese, yo cuanigo compito, de que ese yo te rojo la amanece Chulese, yo cuanigo compito, de que ese yo te rojo la amanece Chulese, yo cuanigo compito, de que ese yo te rojo la amanece Chulese, yo cuanigo compito, de que ese yo te rojo la amanece Chulese, yo cuanigo compito, de que ese yo te rojo la amanece